Si algo resaltó el día de ayer en la cobertura que hicimos, que hizo mi compañera Carmen Martínez de esta reunión de familiares de desaparecidos, víctimas de desaparición forzada en Lagos de Moreno el día de ayer, fue como ante el crecimiento del fenómeno no ha crecido la respuesta institucional. Las diferentes procuradurías de justicia en las entidades federativas, en algunos casos ya fiscalías autónomas, no tienen el menor intercambio de información, las bases de datos que harían falta, porque es un fenómeno que ocurre en diversas latitudes. Personas de una entidad desaparecen en otra entidad y ante esto la autoridad o no tiene recursos o lo toma de pretexto para no hacer nada. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en este tema que desgraciadamente es una realidad ya visible en México, y que a lo mejor en Guanajuato todavía no estamos tan envueltos o tan familiarizados, porque han sido pocos los casos que se han denunciado. Ayer estos familiares de personas desaparecidas nos mencionaban que nada más se denuncia alrededor del 50% de las desapariciones forzadas, porque en los otros casos las personas temen por su integridad, por su vida, por sus familiares o están amenazados. Así que seguramente en Guanajuato pues sí hay, ya también como lo ha comentado, que ya verás que hacen investigaciones, ¿qué ha hecho? 540 casos. No son tantos como... ¿Acumulados en el sexenio? Sí, en el sexenio. En esta administración. No son tantos como a lo mejor se ven en el estado de Jalisco, o se ven en otras entidades, en Veracruz, en Tamaulipas. En una sola fosa encuentran cantidades centenares de personas. Sí, exactamente. Aquí, bueno, todavía no está tan generalizado, a lo mejor por eso no hemos sido muy conscientes de esta problemática, no significa que no exista. Hay casos emblemáticos como el de los cazadores del Cuesillo, que desaparecieron desde 2010, en Zacatecas. Y el caso de Ana Belém, que también ya lo hemos estado reportando en Zona Franca, desaparecido en Lagos de Moreno en 2013. Entonces, como lo decía, son casos de relación interestatal. Es otro que tenemos de dos personas que desaparecen en Salamanca. También el de los de la vulcanizadora, que fue un levantón como tal. Estos dos casos, al menos los primeros que platicamos, son interestatales, uno en Zacatecas, otro en Jalisco. Lo que nos comentaban ayer los familiares de personas desaparecidas, estuvieron presentes varios de diferentes estados, con diferentes problemáticas, que nos contaban cómo era la situación en cada entidad, porque tiene variantes, y cómo son sus técnicas de búsqueda, a qué dificultades se enfrentan también con las respectivas procuradurías o fiscalías. Pero lo que coinciden es que no hay coordinación entre las procuradurías o las fiscalías en el momento de que se hacen las investigaciones. Por ejemplo, había una señora llamada Graciela, ella es de San Luis Potosí, cinco de sus familiares desaparecen en el estado de Tamaulipas. Entonces, cuando ella pide que exista coordinación entre las procuradurías, no hay datos. Se encuentra con que las bases de datos no están cruzadas, con que no hay información que puedan cambiar o intercambiar entre estas dos entidades estatales, y que tampoco hay una base de datos nacional, ni de personas desaparecidas, ni de muestras de ADN, que también es importante para la localización. ¿Por qué? El papel del gobierno federal, en este caso, que tiene una comisión para atender este tema, en la Secretaría de Gobernación, se comentó el día de ayer, Carmen. Hablaron poco del gobierno federal, pero sí hablan de que tampoco el gobierno federal tiene una coordinación con los estados. La desaparición forzada no es un delito federal, desgraciadamente. Entonces, que debería serlo por la facilidad que tiene una persona si te secuestran, te levantan, que te llevan a otro estado. No lo es, entonces ellos también han exigido que esto se eleve a categoría de delito federal para que tenga una intervención real, y que en los casos donde parece ser que como intervención del crimen organizado, sí los toma la federación, pero tampoco se comparte datos con las respectivas entidades o fiscalías. Ayer nos decía Irma Leticia Hidalgo, su hijo desapareció en Nuevo León, ella nos comentaba que la federación a veces les decía, por ejemplo, pues ya llevo tal investigación, ya vamos tal avance, pero por favor no le digas a la procuraduría de tu estado. O si ella llevaba un dato a la procuraduría de él, le decía sí, pero no le informes a la procuraduría general. ¿Y en qué papel colocan a la víctima o al familiar del desaparecido? Sí, hay una... Silvia Ortiz es una activista... ¿Cómo saber quiénes son los que están haciendo las cosas bien y quiénes no? Sí. En este clima, ¿no? Es muy complicado. Ellos nos hablaban de varios factores a los que se enfrentan, por ejemplo, desde el momento en el que denuncian, bueno, más bien, del momento en que la persona o su familiar es raptado o no saben dónde está, no lo pueden localizar. Cuando van a denunciar, Silvia Ortiz, quien es una activista, mamá de una muchacha que se llama Silvia Estefanía, que fue raptada en 2004 cuando tenía apenas 16 años, es una de las activistas pioneras en estos movimientos. ¿En qué estado fue raptada? Fue raptada en Torreón, en Coahuila. Ella tenía 16 años. Al ser una de las primeras desapariciones forzadas, como las masonadas, sus papás, Silvia y Óscar, han sido como los pioneros en este activismo, de estar buscando fosas, de estar buscando personas desaparecidas, por el tiempo, ya lleva casi 13 años desaparecida esta niña. Ellos han ayudado a muchas otras organizaciones, dan capacitaciones, incluso a nuevas asociaciones que se están formando en estados, por ejemplo, Unidos por Ellos, que es una organización nueva que está surgiendo en Jalisco. Los han capacitado para saber cómo identificar fosas, qué tienen que hacer para coordinarse con las autoridades, para obligar a las autoridades a que entran a la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, Silvia nos comentaba que gracias también al trabajo de Silvia y de Óscar se pudo hacer la Ley General de Protección a Víctimas, que hasta antes, bueno, se establecía el periodo de las 72 horas para empezar a buscar a una persona. Ella nos dice que esto es muy importante, que la gente lo sepa, que ya no existe este plazo. La Ley General de Protección a Víctimas determina que no debe haber un plazo de 72 horas. En cuanto tú denuncias, la obligación de la autoridad es empezar a buscar y ayudarte a buscar. Y nada de que salen con que se fueron con la novia o a Estados Unidos. Exactamente, como lo dicen las autoridades. Que el otro del asunto que comentaba Silvia, que este es un proceso de revictimización, porque desaparece su hija, dice que ella lo primero que le mencionaron fue, ay, señora, se fue con el novio. Y desaparece un jovencito, ay, pues señora, pues si se estaba drogando, para que viene a quejarse, pues ya al rato aparecerá, váyase a su casa. Que es como la primera actitud o la primera respuesta que ellos reciben de parte de las autoridades. Sí, es un ministerio público agobiado, que no le dio importancia a estos casos, que probablemente no tiene recursos, que tampoco tiene la actitud, que no ha sido capacitado, que no tiene ninguna perspectiva de atención a víctimas. Claro que no. Silvia nos decía que ellos han tenido que obligar a las autoridades a que se suban a este tema, porque ellos empezaron a hacer excavaciones por su cuenta, entonces localizaban algunas fosas comunes o algunas fosas clandestinas, y esto pues también lleva a un trabajo de estar hablando con ganaderos, de estar metiéndose a rancherías, a zonas, incluso decía que a veces hablar hasta con los propios delincuentes o con propias personas que han secuestrado o levantado a otras personas, para que los puedas orientar sobre dónde están las fosas o dónde pueden encontrar. Y aún así ella comunicaba a las autoridades, oiga, tengo conocimiento de que aquí hay fosas, ¿y tú cómo sabes? Sí, nadie las... ¿Y por qué sabes? No, pues es que si a ti te están informando, entonces tú lo tienes que denunciar. Y ella solicitaba, ¿me pueden ayudar? Pues para que me acompañe policía, para no estar expuestos. ¿Y por qué? Entonces es decir que las primeras veces ella anunciaba que iba a hacer excavaciones, no le hacían ninguna atención, y cuando empezaba a excavar entonces sí llegaban. Y cuando el Ministerio Público veía que sí encontraban huesos, o sí encontraban restos, entonces ya intervenían. Qué terrible asunto. Pero que prácticamente han tenido que forzar a la autoridad. Y dice que aunque están muy molestos con el actor de la autoridad, que prácticamente son, pues no tienen ningún tipo de interés en buscar a las personas desaparecidas, sí tienen que colaborar. Entonces también la recomendación que hacían a las personas es no te pelees con la autoridad. En algún momento la vas a tener que necesitar, encuentra a uno o dos aliados y de ellos agárrate. No te estés peleando, no estás atacando, ¿no? Porque va a ser contraproducente. ¿Hubo gente de todo el país, Carmen Ayer, en Lagos de Moreno? Sí, hubo gente de todo el país, muchos activistas, había de Tamaulipas. Y yo te preguntaba ayer, ¿por qué Lagos de Moreno? ¿Por qué se hizo este conversatorio, como lo llamaron, sobre desapariciones forzadas ahí en la instalación de la Universidad de Guadalajara? Porque, desgraciadamente, Jalisco ya es la segunda entidad con mayor desaparición forzada de personas nada más después de Tamaulipas. Por encima de Sinaloa y Veracruz. Sí, por encima de Sinaloa y Veracruz, incluso de Nuevo León. Y porque en el caso de Lagos de Moreno, que también lo estaremos platicando en la nota de Zona Franca, mañana que la pueden leer, son 98 personas desaparecidas que se han denunciado en los últimos dos años. Aquí en la frontera con León, Guadalajara. Aquí en la frontera con León, Guadalajara. Sí, ya son casos donde prácticamente incluso a las familias les han avisado o lo vamos a levantar, ¿no? Y cuando menos te lo esperas, sí, sí, va a ser levantón y sí hacen esta desaparición forzada. Por eso fue la intención, porque además hay un grupo de familiares, de mujeres, generalmente son mujeres las que están participando en la búsqueda, a excepción de Mario Vergara, quien es un activista de Guerrero. Él también es muy entregado y también comenta cómo se ha ido involucrando. Y Oscar, el esposo de Silvia, que son como de los pocos hombres que se han involucrado en este caso. La mayoría son mujeres, la mayoría son mamás, las hermanas de las personas desaparecidas. Y bueno, en Lagos se está generando también un grupo ya de mamás, de personas desaparecidas que se está conformando a una asociación que se llama Unidos por Ellos y que van a estar también ya impulsando un modelo de búsqueda de personas desaparecidas. El caso que tú mencionabas es de esta chica Belén, ella desaparece en Lagos de Moreno, es originaria de León y trabaja allá y ahí desaparece. Yo creo que tenemos que mantener contacto con este grupo, con estas personas, ver cómo va caminando ese tema. Sí, claro, va a ser muy interesante, es un fenómeno muy cercano a León, muy cerca de Guanajuato. Y también ayer hablábamos con Irma Leticia, hizo un comentario que se me quedó muy grabado. Ella comentaba que hace algunos años, todavía cuando estaba Felipe Calderón en el gobierno federal, y cuando empezó este centro de las desapariciones forzadas, pues Nuevo León tenía un problema de muchas ejecuciones, de mucha violencia, que ahorita afortunadamente va a la baja. Pero ella decía, bueno, si en Guanajuato las ejecuciones van a la alza, creo que esta es la antesala de las desapariciones forzadas. Así es. Entonces, bueno, es un asunto que también hay que prevenir. Y que las autoridades empiecen a tomarle un poco de seriedad a todo este panorama conflictivo que estamos viviendo. Entonces, mañana salimos con la segunda parte de esta información, centrada en lo que está ocurriendo específicamente en Lagos de Moreno. Así es. Bueno, y agradecerle también al académico y periodista Fabricio Lorusso, que fue el que nos prendió las luces de alerta de que esto iba a ocurrir en Lagos de Moreno. Nos avisó y, bueno, pudimos asistir. ¿Pudiste asistir, Carmen? Sí, la asesoría, porque también él está especializando en este tema y algunas dudas también él no pudo aclarar y ayudar. Muy bien. Le mandamos saludos, por supuesto. Nos vemos mañana, entonces, otra vez. Mañana. Creo que sí.